Hola, me llamo Carla y soy de Valencia. Estoy estudiando Asia Oriental y por esa razón vine a vivir a China unos meses para poder estudiar chino con más profundidad. La ciudad en la que vivo actualmente es Guangzhou, al sur de China, y el edificio que tengo aquí detrás es la Canton Tower, que es uno de los edificios más representativos de China y el más alto de Asia actualmente. Suelo escribir en mi blog sobre mis experiencias aquí, aunque últimamente no lo actualizo mucho, y también podéis leer mis neuras en mi cuenta de Twitter. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias por ver este video! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!